¿Es ilegal utilizar radios de comunicación para comunicarse entre amigos o en su defecto para realizar algún trabajo? Pues no. Este tipo de radios de comunicación son de venta libre al público. Eso los puedes utilizar para comunicarte con un amigo, los puedes utilizar para algún trabajo específico, un repartidor, un bodeguero, en una gasolinera a veces se comunican con el personal de cajas, dependiendo. Estos tipos de radios, como les digo, son de venta al público, son de frecuencia abierta y por ende no hay ningún problema ilegal en utilizarlos. Lo ilegal sería que se utilicen este tipo de equipos de radiocomunicación para interferir frecuencias oficiales de las instituciones armadas o de las instituciones policiales. En esos casos ya sería un delito y por ende se está penado. Así es de que si en tu trabajo utilizas un radio de estos para realizar tus funciones, no hay ningún problema en dado caso que te vea algún policía. Si te llega a preguntar por qué motivo lo utilizas, solamente es decir la verdad y tan tan. No hay delito que perseguir. Saludotes, un fuerte abrazo, me despido Reyes Valdivia, Policía Municipal de Tepic, aquí les dejo mis redes sociales para que ven y me sigan. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y soportame.